que tal amigos aquí kenmark primero quería disculparme porque llevo casi una semana de no subir vídeos esto es porque estoy muy tallado con el trabajo y no he tenido tiempo prácticamente pero hoy les traigo un nuevo vídeo esto es de una comparativa del i3 7100 y el i7 6700k esto es porque hizo un upgrade de cpu y quería hacer la prueba este cpu nuevo que tengo llega a los 4.0 gigahertz como pueden ver prácticamente no baja los 20 fps pero si llega hasta los 30 fps incluso eso sin el cheat engine el problema es que no puedo hacerle overclock a este cpu porque la tarjeta madre que tengo no lo permite entonces tengo que hacer un upgrade también de la tarjeta madre para poder hacer ese overclock entonces quería hacerles como una mini comparativa y decirles que la verdad ese mito que anda por ahí de que el cpu tiene mucho que ver si puede ser cierto pero a la vez no porque eso depende también del cpu digamos el mío tiene cuatro cores y este también llega a los 4.0 gigahertz de stock y se le puede hacer incluso hasta 4.7 gigahertz pero no puedo hacerlo por la tarjeta madre pero si querías traerle esta comparativa para que vieran la diferencia de cómo va este primer vídeo que están viendo ahorita es del i7 6700k y al final del vídeo van a ver el del i3 7100 entonces espero que les haya gustado el vídeo darle like y suscribanse por si no están suscritos para más vídeos por ahí amigos no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!